La vida es desigual Así que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Tranquilo, flaco Esto es una barbaridad Venir a joderme a mí No, pará, Diego Pará, Diego No estamos acostumbrados a esto, viejo Paremos Las órdenes las doy yo Este pendejo boludo no me va a joder más Julián, pará, hijo de puta Cardíaco, pará Así van a aprender a no joder a Arturito Váyanse Muy bien el ojo Ay, no Váyanse Váyanse La casa en el cubo, hijo de puta Hola Hola, ¿qué tal? Bien Bien Pero estamos todos locos ¿Cómo es que no vas a volver a casa? Es una decisión que tomamos los dos, Suárez No hay nada que discutir Eso es lo que vos te crees, mirá Ay, Ricardo, por favor No empeoremos las cosas Pero que vos la estás protegiendo La estás apañando ¿Qué está apañando? Si me acabo de enterar ¿Pero qué te hace la modernosa? Después cuando vienen los problemas Bien que me pedí la escupidera Bueno, no se preocupen Nosotros la vamos a cuidar bien a la bebé El cornalito es como de la familia El día que Jessica se transforma en un marchese Me corto la pelota, mirá Bueno, entonces empieza a cortatela Porque eres cornalo de marchese Eh, pará, Beto, un poco, pará Eh, van a poder venir a casa cuando quieran No hay problema Siempre que llamen antes para avisar Las puertas están abiertas No, 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 no Para que entiendas, señora Jessica es menor de edad Y hasta que no cumplan los 21 años El lugar de residencia lo fija el juez ¿Qué de decir, boludeces, Suárez? Teniendo yo trabajo Y habiendo un hijo de por medio Le podemos sacar la emancipación sin problema Yo llamo un abogado y listo ¿Qué abogado? ¿Vas a llamar vos? ¿Pero por qué no las cortan los tres? Están llevando esto demasiado lejos Por favor Esparen un minutito que se puede angustiar Claro, tiene el estrés del nacimiento No entiende nada, señora Vos callate, papá Eh, mirá, papá Es una decisión tomada Digas lo que digas Yo me voy a vivir a lo de Luciano Bueno, vamos, chicos Vamos, voy Voy, voy, salgo Primero así, parame una goma Dale, no te preocupes Chao, mi abuela Buenas noches, te llamo Te quiero Mirá, papá No sabés lo que me duele Que no respetes mi decisión Chao, Suárez No, no, no Quiero pasar a mi nieta Ay, qué mierda Qué lobo Podrías haber ayudado En vez de ponerte del lado de los marcheses, ¿no? No estoy del lado de los marcheses, Ricardo Estoy del lado de mi hija No se nota ¿Te entró? ¿Te entró bien? ¿Bien entrado? ¿Bien adentro? Sí Bueno, me alegro por vos Yo de todas formas quería decirte Que nosotros tenemos que evaluar Muy bien la posibilidad esta de la madrina, ¿no? Porque por ahí la candidata que está Es la ideal para vos Está todo bien, ¿no? Pero por ahí no es lo mejor Y tenemos que salir a buscar de apuro Una candidata idónea Con experiencia Tu mamá no es esa persona Yo no hablé de mi mamá No hablé No hace falta No hace falta Somos pocos, nos conocemos mucho ¿Eh? Una cosa te voy diciendo desde ya Si Chine no es la madrina No me caso nada A la mierda Está bien ¿Sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? Que no Acáte eso Dejame en los ruleros tranquilos Tomá tu rulero ¿Sabés una cosa? Que no hablamos de lo más importante nosotros ¿De qué? Del vestido A mí me encanta cómo te queda el celeste ¿Celeste? Sí, celeste El color de la bandera Del cielo Y un montón de cosas más Odio el celeste Mirá, si hay un color que odio Es el celeste Me gustan otros colores No sé, hablame de fucsia Hablame de amarillo De verde loro De burguesa Pero celeste Yo te soñaba Entrando a la iglesia Con un vestido celeste Con reminiscencias mormonas Con un gran volado ¿Sí? Acá el volado Mi amor Somos ¿Eh? El vestido Como su nombre lo indica Es de la novia Y la novia lo elige ¿Eh? Está bien Está bien La novia lo elige Pero sabés muy bien Que el señor No necesita de ornamentos De factuosidades Pero yo sí ¿Eh? Es mi vestido Es mi casamiento Y es mi opinión Sabemos claramente Que el sacramento Manuel, por favor Que el sacramento Es una de las mejores facturas Que hay A mí me gusta la bola de fray Sí Manuel, por favor Tenés cambio Dame dos de diez Aunque sea A ver A ver si tengo Ya Sí Sí, sí Gracias ¿Necesitas algo más? No, no, no Ya está Gracias ¿Qué estarán tramando Estos dos? Por mí Nos podemos encontrar Esta misma noche Su apuro es el mío Llamarada Lo anotó Bueno, en cuanto le llegue Me hace un llamadito Y yo ¿Eh? Vengo a buscarlo Así que ahora Andás con llamaditos Con él Simple diplomacia laboral Para conservar La clientela Por favor ¿Eh? ¿Cómo cuidás A tus clientas? En cambio A mí me descuidas Bastante Irma Tú eres una flor Tan sensible Que cualquier cuidado Es poco Que se tenga Con esta máquina Porque Le puede rebanar Los dedos En cualquier momento De distracción ¿Qué necesitas, Irmita? Hola ¿Qué decís? Ah, me Explíquele Explíquele, Evaristo No, yo digo Podría ser una costeleta Sí, sí ¿Vos sabés qué? Antojo de costeleta Tengo Mirá vos, ¿no? Bueno Me las prepara, Evaristo ¿Eh? Yo voy a hacer un mandadito Y enseguida vuelvo Vaya tranquila, Irmita Hasta luego Chao ¿Cómo tienen a las chicas, eh? Y ellas no saben Que su mirada Es para una sola mujer Es que solo son clientas La frontera es el mostrador En cambio usted, Dorita Ay, siga, siga Que me encanta Cuando se pone así romántico Hoy no es el mejor día ¿Sabes por qué? Ando verdaderamente preocupado ¿Por qué? No, con este asunto de Ángel Es muy probable Que quede sin techo Y en la calle No, Evaristo Por favor, no diga eso Mire, usted sabe Que yo en mi casa Tengo un lugar Dora, Dora Es usted la mujer Más buena y generosa Que he conocido Y yo le aseguro Que si usted me alberga En su techo No ha de faltarle Ni mi afecto Ni la comidita espiritual Dejátelo Dejátelo, dejátelo ¿Puedo que te lo sacas? Dejátelo Que me arro Bueno, dejátelo ahí justamente Si te bajas un poco Por acá tengo una crema Que es bárbara para esto ¿Vos sabés? Ahí está crema Estás provisto Para cualquier emergencia Ah, sí Es que yo antes Me cagaba trompada Todos los días Hacés como me ves ahora En serio ¿Para qué? No sé Qué sé yo Qué chico Es para practicar Y decí que ahora Me debo estar poniendo viejo Si no ese tipo No sabe cómo Los cago a trompada en la jeta Pero lo mato Quédate quieto ¿Te vas a poner eso? Sí Quédate quietito Ay, despacho Pará, pará Bueno, aguantátela Si no fuera por vos No sé qué hago Claro Que si no fuera por mí Te revientan algo Ah, ya Bueno, no se vele tanto igual ¿No? Mirate ahí Ah Ahí está Ay, Dios Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto ¿Qué pensará el viejo, che? Cuando le digamos Que no pudimos hacer nada Bueno, ya debe estar enterado Se debe imaginar No, pero sí Pero cualquiera tiene una fantasía De que alguien va a arreglar las cosas Uno piensa que se las va a arreglar Hasta que te bajan de un hondazo Exactamente Y bueno, de última Se vendrá a vivir acá, Julián No, o sea No, hombre Tenés que hacer tu vida ¿A qué va a estar el viejo acá? Pero, Julián, estamos hablando del viejo ¿Viste? Y es lo único que yo tengo, ¿sabes? No tenés un hermano mayor también Que no puede pegar dos piñas seguidas Y porque le alcanza con uno Tenemos una derecha, loco ¿Te parece? Sí, ¿no? Claro que sí De acá te salvé Este te salvó, ¿eh? De que me cagaran a trompar Lo hice de corazón ¿Qué boludo eso? ¿Qué boludo? Este es el pago de la vaca empantanada Te salvo y me embarra ahora Gracias Ay, ¿de qué me río? Me duele cuando me río la mamá Bueno, te tengo que pasar ¿Qué te voy a decir? Ah, después me vas a noquear, loco Después 30 lucas Con lo que cuesta conseguir esa guita Y vos La tiraste a la basura Pero nunca puedes imaginar yo Que esto iba a terminar así Ay, no imaginaste que como padre Le tenías que dejar una herencia a tus hijos Papá, por favor A mis hijos Les dejo mis tangos Y todo el amor que les di Yo voy con tu amor por ahí Me regalan casa, departamento, electo ¿Sabés lo que hago con tu amor, papá? Lo que puedo conseguir con tu amor Ey, ¿qué pasa? ¿Qué están gritando así? Che Es que nuestro papá Nos dejó como herencia a su amor Y un muerto de 30 lucas ¿Está claro? ¡30 lucas! Cátulo, no mezcles las cosas siempre El amor que nos dio papá Es una cosa que no tiene precio No tiene precio No tiene casa No tiene un sope Papá se cagó en todos nosotros ¿Qué no te importa, Cátulo? Que tu padre haya sido honrado toda su vida Oh, claro De tan honrado Veintipico de años después Nos cae un hermanito Para repartirle entre los cuatro Pará, Cátulo Pará, Joquita Es verdad Con el bastardo dando vueltas Vamos a tener que repartir entre los cuatro Cátulo Cátulo, las cosas no pasan todas por la plata ¿Qué decís? Claro, claro No, no Entonces, ¿qué hacemos? A ver No puedo creer que lo único que te interese de este padre Es lo que pueda acelerar Sos... Papá ¡Por favor! ¡Pará, papá! ¡Basta! 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 ¿Será posible, Che? Un problema económico Desune a la familia Lo que desuñó a la familia es Diego Desde que el pibe apareció Empezaron los quilombos del viejo ¿Y vos pensás que... Que Diego puede estar interesado en la plata? Por supuesto Bien, ¿qué duda tenés? Bueno, si te duele tanto, tómate una aspirina ¿Más que aspirina? Lo que yo necesito es una mujer que me acompañe Eso necesito Bueno, cortala, Ricardo, por favor Cortala vos, Chini Necesitaba ponerte de parte de esa gente de mierda ¡Shh! Por favor ¿Qué? ¿Cómo hiciste para que durmiera la siesta, mamá? No hice nada Está volando de fiebre, Chini ¿Qué? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo le agarró? Neta, le puse paño de agua fría Pero no le va a bajar Ay, mami, ¿está ardiendo? Sí Y también con la vida que llevas también Bueno, Ricardo, por favor, ¿eh? Bueno, sí, por favor, por favor Por favor, pero... Pa ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Qué pasa, eh? ¿Te puedo ir a dormir esta noche? Por favor Comé bien todo, ¿eh? Mirá qué rico lo que te preparó, mamita A ver si la peluquera de enfrente es capaz de hacer un guiso como este Dame, dame pan Claro, vos con ella hablás otras cosas más interesantes, más finas Decime, ¿qué sos ahora vos? ¿El asesor de vestuarismo? No, mamá ¿No? No Bueno, porque no sé qué escuché yo, que le ibas a hacer un vestido A ver si le regalás un vestido a San Diego A ti, mira, ¿eh? Oiga, oiga, estoy igualito por el bori-bori No digas malas palabras en mi mesa, ¿querés? No, no es puteadora, bori-bori, comida Es una comida paraguaya que tenemos nosotros allá Que es un puchero lento Que agarra bolita de maíz todo aplastadito Maíz amarillo tenés que comprar, pues queda muy rico Mirá, mami, qué lindo si aprendés a hacer comida guaraníes, ¿eh? Yo le puedo enseñar porque con tu mamá preparar Y de paso yo no extraño tanto llevalle con mi pueblo ¿Ah, sí? Y después hace un de postre un kibebé Que es un delicio Ah, el postre me interesa Porque tengo a quién prepararle un postre Y bueno El kibebé yo te explico, mirá El kibebé le voy a tener que mezclar calabaza Le pones quesito Después le enchufa un poco de harina y demás Y azúcar Y todo revolvido ¡Ah! Te he chupado los dedos de los pies con eso Y la chispa guasú te puedo enseñar a hacer también Que bien paraguayo Chispa ¿Ah, sí? Sí Chispa Pero ese quién es Marubotana del Paraguay Ay, mirá si se me da a mí Por hacer un libro Con recetas nativas Vení, mi amor Vení, tesorito Vení Gracias, irmá Pasá Tengo un... Está todo bien Sientate, mi amor Donde quieras Bueno, gracias No, nos faltaba más Oh, y es tan chico Bueno, vengo a pedirte un favor Sí Yo sé que sos muy amiga de Dora Pero te tengo que pedir la más absoluta reserva ¿Puede ser? Sí, ¿qué pasa, nena? No me digas que estás... ¿Embarazada? No, 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 no Nada que ver No, no, no Eh... Pero... ¿Tengo el beneficio del secreto profesional? Desde ya, querida Uy Vos no dijiste nada de lo de las trucitas Y lo menos que puedo hacer es corresponderte Bueno, buenísimo Pero decime ¿Es algo grave? No No, es algo hermoso Ah Quiero que me dejas el vestido de novia Ay, pero ¿cómo no? Mirá Vos sabés que ya se lo hice a Jimenita Y ahora a vos Ay, qué alegría Acá está A ver A ver Mañana voy a comprar la tela Pero, ¿ves? Este es el modelo ¿Te parece que podrás? Con buena voluntad Todo se puede, Estelita Ah Ese va a ser Te va a quedar muy lindo, Estelita Como vos tenés la cadera un poquito ancha Bueno Eso sí Irma, te vuelvo a pedir, por favor No digas nada a nadie Y mucho menos a Dora No, seré una tumba, mira Bueno Hola Yo, cuando Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo me permiso Me voy yendo Este Pero que mañana te Sí, pero también tengo que hacer Mañana te toca un timbre, ¿eh? Bueno, te acompaño, mi amorcito Chao 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 ¿Qué hacía esta acá, tía? Nada Nada Vino A que le hiciera unos arreglitos Arreglitos Está más que arreglitos Necesita que lo hagan de nuevo, prácticamente Ahora vengo Te dije que no fueras Te lo dije Pero lo que yo te digo Te entra por un oído Y te sale por el otro ¡Vespa! Yo soy peor que los matones ¡Despacio! Bueno, pará, dejame Eran grandes los tipos Uno medía dos metros setenta El otro tres metros veinte Ay, pero antes que me molían a paro Una trompadita alcancé a meter Bueno, pará, pará ¡Despacio! ¿Te das cuenta que vos no te cuidás? No te cuidás Te podría haber agarrado un ataque No, no, no Ya me esa, la desgracia No me agarró ningún ataque Bueno, sí, pero te golpearon mucho Ah, bueno, mirá Te prometo que la próxima vez Voy a esquivar todos los golpes Pero esto Si vos me tratás bien Sabés las cosas que me prometés, Julián Bueno, esto Yo te, no discutamos Necesito mimos, cojo Los mimos me curan más Todo, todo inflamado Todo esto acá ¿A dónde te hubiese? ¡Mmm, mmm! Mirá, me dieron el otro Mirá, ve cómo Uy Ve que eso necesito Eso Despacito guarda el ojo ¿Dónde tú te grabó? ¿Qué? ¿Qué? Señoras de Dios Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Ah, ¿qué tal, Mónica? No, vine a traerle la recaudación De hoy ¿Qué vino con todo el dinero acá? Sí Pero mañana me lo daba No, pero yo no quiero estar con la plata acá encima Hasta mañana Bueno, déjame la Ahí tiene Bueno, listo Bueno, está bien Disculpen, ¿eh? Chau Chau, chau Chau, gracias Adiós ¡Mmm! ¡Qué mala excusa buscó para venir a verte! No empecemos No empecemos ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? No estábamos hablando No estábamos Estábamos con un tratamiento ¿Son curativos? Siempre fuiste curativa Realmente Ahora con una o dos aplicaciones No hacemos nada Necesito un tratamiento prolongadísimo No estábamos hablando Sí Hubo una inflamación Estoy todo hinchado Todo hinchado Uy, qué lindo Qué divino Primer día de clase Qué divino Qué rico Se nota que no tenías muchas ganas De empezar, ¿eh? Lo sabés que nunca, nunca Quería empezar el colegio Me quería matar ¿No? Sí Sí ¿Tenés otra? ¿Qué cosa? ¿Foto? Otra foto, claro No, no O sea, no sé En realidad Porque mamá nunca sacaba fotos Viste, éramos dos gatos locos No me corría con la camarita Por todos lados Tenías mucha necesidad de familia, ¿no? Sí Pero tenía mis perros Tenía Ash, Pampa ¿Y ahora qué tenés? Y ahora tengo mi hermano mayor Mi papá Mi mamá, ya Bueno, estamos mejorando, ¿no? Ah, sí Y bueno, después de todo el quilombo que hice Si alguien no me escuchaba Si no me daban bolas ¿Y vos siempre hacés todo en función a eso? ¿En función a qué? No, no Eh, no, no Era una forma de decir No, no No es que hago todo por No Ajá Ajá, ¿qué? Ajá, ¿tipo psicólogo? Ajá, te escuché y Te escucho Te escucho y pienso Lo que decís Eh, nada, digo Estaba pensando ¿No será que todo lo de Jimena lo hiciste para llamar la atención? No No, o sea Nunca lo había pensado así Y Ven inconsciente, ¿no? Yo que sé A veces uno hace tantas cosas para pertenecer a una familia Pasa Pero O sea, no Ajá Porque Pues si eso es así Entonces yo nunca estuve enamorado de Jimena O sea, es un capricho Puede ser No ¿Vos estás seguro que estás enamorado de Jimena? Hola Hola, Jimena Hola ¿Qué haces? ¿Qué va? ¿Pasá? ¿Querés pasar? No No No, quería hablar con vos, pero No, pero pasá No, no Si tengo té, tengo mate El café, lo que quieras ¿Querés pasar? No, no Estamos hablando con Marta No, no Sí, otro día Eh Chau 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 ¿Me estabas por preguntar algo? Ya me contestaste Hola Hola Yo tengo que pedir un favor Yo también ¿Por qué no cargar la heladera mientras termino con esto? Eh, yo ahora la cargo, sí Pero antes me tenés que prometer que te vas a amigar con Chine No, qué hija Soy amigo de mis amigos Esa señora cualquier cosa es menos amiga mía Bueno, está bien No te amigue, no te amigue nada Pero reconciliate aunque sea ¿Qué? Ni por error Ni equivocándome Por favor Porque Estelita quiere que salga de madrina a ella Y yo quiero que vos salgas de padrina No pueden estar peleados No es Mira, ¿cuál es tu problema? ¿Vos te crees que en los casamientos no hay gente peleada? En toda la parentela cuando se casan Hay gente que se odia, se detesta Las consuegras no soportan a las consuegras El novio odia a la amiga, a la novia Hay un montón de casamientos que los novios que se casan se odian Bueno, no seas preocupada Está bien, pero este es un favor que te estoy pidiendo Sí, está bien Julián, por favor ¿Cuál es tu temor? ¿Garbame un despelote en el medio de la fiesta? No, no, querido De la raya de Estela para allá ella De la raya tuya para acá yo Ni nos vamos a hablar Bueno, pero yo quería que mi casamiento fuera distinto Que mi enlace reinara la concordia, la paz, el amor, el perdón No cuente conmigo para toda esa lista ¿Quién tuvo la oportunidad de quedar muy bien conmigo? Me largó duro, me podía haber avisado, no me ayudó Pero si ella no te dijo lo de Ángel, fue para cuidarte No seas ingenuo No soy ingenuo, yo miro el corazón de la gente Vos sabés que yo de eso sé El corazón de Chine está lleno de cariño por vos Prometeme que lo vas a pensar, aunque sea Llenate la heladera Te pedí, haz eso, por favor No, todavía no Che, a mami Ni una palabra, nada, no le cuento nada Chine y timbre Bueno, atendemos ¡Huevón! Bueno, ese huevón Por algo será Se atendía por la mía, iba a decir ¿Y pa' qué atendiste, huevón? ¡Hasta que lo parió! Será ¡Vos! ¡Otra vez, vos! ¿Qué hacés vos en pijama? ¿Qué quiere decir? ¿Que dormiste en esta casa? ¿Y a vos qué te parece? A ver, pensá un poquito ¿A vos qué te parece? No, no lo puedo creer Todo está Chine ¿Dónde? ¡Chine! ¡Chine! Para, bajá el tono Chine está conmigo ¡Chine! ¡Chine! ¡Al fin te encuentro! ¡Salí! ¡Qué mierda! Estoy desesperado No puedo dormir en toda la noche No puedo vivir sin vos ¡Hazá tu menema! ¡Qué carajo! ¡Toma tela! ¡Toma tela! ¡Mirálo al rompecorazones de trolo! ¡Me quiero matar! ¡Y en esta casa! ¡Chine! ¡Chine! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este despelote? ¡Chine! 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 ¡Decime una cosa! ¿Se puede saber por qué este tipo Este durmió en esta casa? ¡Para mí no me diste, querido! ¿Y vos qué haces todavía vestido así? ¿Qué haces vestido así en esta casa? ¿Qué haces? Todavía no empecé a vestir ¿Qué quiero? Ah, sí, que ocultá la prueba del delito vistiéndolo ahora ¿Y usted qué hace acá? Quiero que él me perdone y me acepte ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¿Qué hace este tronazo en esta casa? ¡Sácalo de acá! ¡Sácalo de acá! ¡Sácalo! ¡Arreglalo! ¡Para! ¡Así no puedo salir a la calle! ¡Para! ¡Tranquilizate! Igual tenemos que arreglar alguna cosita nosotros todavía No, no, perdón Conmigo tiene que arreglar Chine, esto me lo vas a explicar ¡No, ahora no! ¡Andate, andate, andate! ¿Cómo andarte? ¿Vas a ejercer promiscuo en la casa y yo me voy? ¡Andate como siempre, andate! Chine, me estás echando unos huevos ¡No, no, no! ¡Tométela, tométela! ¡Mi norma y vos también, carajo! ¡Agrame la perisa! ¡Vení, agárame! ¡Tométela, trolazo! ¡Tométela! ¡Andate con el otro! ¡Andate! ¡Haga pareja! ¡Haga pareja! ¡Haga pareja y la ve por todo! ¡Y se terminó esta historia! ¡Tanta mil... ¡Tanta! ¡Qué gente desubicada, mira! ¡Gente de mierda! ¡Gente! ¡Vos cada vez me metés en más quilombo! ¿Qué es que me querés? ¡Volver loca! Tranquilizate, Chine, no es eso, ¿no? Bueno, narizca, yo quiero recuperarte Recuperarme, insoportable Insoportable Mira lo que tenés al lado Ese muchacho es un muñeco ¿Y qué? Peor tu amiguito Que es una muñeca Fea, pelada, mariquita vieja ¡Déjame de joder! ¡Qué lindo perfume! ¡Déjame de joder, eh! ¡Déjame de joder, eh! ¡Déjame de joder, eh! ¡Déjame de joder, eh! ¡Déjame de joder! ¡Qué carácter de mierda que tiene! ¡Qué carácter de mierda! ¡Pero me gusta, pero me gusta! Bueno, marcamos esta parte Vamos desde acá Que si no, no tenemos lugar ¿Sí? Después lo hacemos todos juntos Abre, va Esto quiero que sea rápido Y aquí sostiene, 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 baja Y quiero que la cabeza vaya al pie ¿Ok? ¿Vamos? Vayan todos los que puedan para allá Va, abre Eso Lento, 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 lento Bien Me levanta los noches Lento de uno, dos, uno, dos, uno ¿Ves? Gracias Muy bien, te felicito ¿Sí? Sí ¿Y ahora qué carajo querés, eh? ¿No ves que estoy trabajando? Tratame bien que yo no soy ninguno de tus alumnos No, jamás trataría así a ninguno de mis alumnos Te aviso ¿De dónde salió el cheque? Es bueno y listo ¿Quién te lo dio? Mirá, el cheque es bueno, lo vas a cobrar, pero ese no es asunto tuyo Y si desconfías demasiado, me lo devolvés Y yo lo voy a mover por otro lado No, mi amor, si vos lo único que podés mover es el culo Y bien lindo que no lo estés ¿Tienes fondos? Sí, pero no es del tío rico, ¿eh? Así que no te sarpes con la cifra Ah, qué gordo con billete o me equivoco Eso es una cosa mía No, 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 es cosa tuya, es cosa mía desde ahora ¿Te queda claro? Es cosa mía ¿Qué pasa acá que no lo están haciendo? Che, ¿es que te van solos? Bueno, pasa que te sirva algo ¿Querés un refresco? Agua Listo, le doy agüita Tenés lindo el departamento, ¿eh? Sí, sí, te gusta, bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué? Una onda Charlie García, ¿no? Todo aerosol en las paredes No, no, pero un hombre que vive solo Bueno, ahí te equivocás ¿Que no estás viviendo solo? No, en eso no te equivocás Te estás equivocando en el sentido que no soy un hombre Soy un marciano Ah Bueno, no te molesto más con mis pavadas No te quiero robar el tiempo ¿Vos qué novedades? Nada, como es todo de común acuerdo Hay que firmar, listo Pero bueno, pero ¿cuándo se empieza todo? Y bueno, hay que pagarle la mitad de los honorarios al abogado Y ahí empieza Pará, un rachito No se me da problema Lo que pasa es que yo no sé muy bien cuánto es Es más o menos lo que habíamos arreglado Sí, bueno Mira lo fácil que es Así de fácil Lo firmo No, pero te falta, no importa, Ramiro No importa, no importa ¿Cuál es el problema? Vos después lo llenás No voy a desconfiar de mi ex mujer ¿Cómo cambiaste vos? Me alegro mucho ¿Sí? ¿Te alegres? Sí Sí También me alegro Estoy bien, me siento bien ¿Qué estás siguiendo con el tratamiento y eso? En parte, o sea, por un poco trato y el otro miento Tratamiento No, estoy haciendo el tratamiento y estoy haciendo otro tratamiento que encontré que me encanta ¿De qué se trata? Es el tratamiento del amor, ¿lo tenés? Es el tratamiento que suple a cualquier tipo de pastillas Hace muy bien Pastillas no es menta con esta pastilla, ya ves que no ¿Qué es con esa chica? Mariela se llama Ah, Mariela, lindo nombre ¿Y qué? No es del barrio, ¿no? ¿De dónde es? Ella, bueno, ella vive en Marte Como yo No, está bien ¿Qué? No, nada, me parecía medio... ¿Estás celosa vos? No, 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 nada que ver, no Lo que pasa es que me parece que cuanto más uno sabe del otro, mejor, nada más Bueno, perdón Mirá todo lo que sabía vos de mí Hasta la foto de mi bisabuela Y no se le va para mucho No, tenés razón Bueno, me voy Bueno, ¿segura que no estás celosa vos? Sí, sí, seguro Ah Te mantengo al tanto Dale No, bueno Ni tomaste agua No, bueno Chao Chao, Giné Valena, deja Yo después Yo después lo plato No te preocupes No, pero ¿cómo no te voy a ayudar? Escuchame una cosa Vos te pensás que yo no sé Que a esta altura del partido Necesitas un montón de ayuda Vos con la bebita recién nacida Valera, yo hubiera tenido ayuda cuando nació Lucía Lo único que yo necesitaría Es que mi papá entienda la decisión que tomamos Bueno, ya va a aflojar, Jessy No, ¿qué va a aflojar? Yo lo conozco No, no, señora Eso era el Suárez de antes Pero él es abuelo ahora Vas a ver cómo va a cambiar Uno de estos días yo le llevo la bebita Y cuando vea ese cosito tan bonita, tan bonita Vas a ver cómo se va a aflojar todo No, señor ¿Qué es lo que estamos todos los? ¿Qué le voy a llevar a la bebita? Usted no lleva nada a la bebita Si Suárez quiere ver la bebita Tiene que venir acá ¿Qué somos? Rata, nosotros Pará, no grité Che, no ve que la despertá Siempre el mismo Me parece que se hizo caca Hace como uno grande Dios mío, creo que yo ¿Y vos qué decís siempre el mismo? Sí, siempre el mismo Tengo razón, tengo razón, no tengo razón Bueno, che, no se pongan a pelear Pájaro, ustedes, por favor Me voy a ayudar a Jessy Sí, claro, este se borra, ¿totá? Hizo el feo el jornalito Era la culpa para esa que la tengo yo también Sí, pero hay maneras y maneras De decir las cosas, Beto Sí, claro, justamente Ni manera es paquilombo, ¿no? Bueno, era hora de que te dieras cuenta Tanto reproche, tanto reproche ¿Qué pasa? ¿Se habrá equivocado de marido usted? No sé Por ahí tenemos que seguir con la terapia Y descubrirlo, ¿no? No tengo que descubrir nada, canario ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que yo tengo bien claro el amor que le tengo a usted Entonces va a ser mejor que lo empiece a mostrar Porque si no Si se lo guarda Nadie se da cuenta de que la quieren a una Ay, espere, Baristo, espere No me diga que quiere volver No, no, me quiero poner los anteojos Si no me conoce nadie No, chile, chile, chile No quiero dar explicaciones de nada, Julián, ¿eh? No, pero no me muerdas que no tengo aplicada la antirrábica ¿Cómo se nota que no tuve un desayuno concluido como el mío? Estoy harta, Julián Estuve más porque estoy muy preocupado por mi padre Sí, usted entiende mi punto de vista, ¿no? Pero sí, ojalá mis disculpas le sirvan para relajarse Yo sabía todo por mi mamá Pero me callé la boca porque lo quiero Lo quiero cuidar, lo quiero bien Como Mónica, ¿no? Como esa bruja de ahí enfrente No, no, no quiero hablar de ese tema Esa cucaracha, esa alambre vestida Usted sabe que lo hizo a propósito, ¿no? Sí, pero los de afuera son de palo Amigos de nuevo, ¿sí? Bueno, amigos y compadres ¿Le habló Manuel sobre ser padrinos de la boda? Sí, sí Secretito, que no se entere nadie No, muzarela con esto Aunque con el radar que tiene la chusma esa de Dora Seguro que va a hacer ¿No va a sospechar, por favor? Yo espero que no se entere por el bien de nuestros amigos Ay, sí, a mí me encanta que concreten los chicos Yo estoy contento porque yo creo que Estela lo va a curar a Manuel Sí, en una de esas hasta le crece el pelo Pero seguro, si él tiene pelada de estrés amoroso Cuando lo agarre Estela le va a salir una venada que ni le cuento No, le va a hacer crecer Perdón Qué suerte tenés vos, es siempre bien acompañada Si no es uno, es otro, ¿no? Sí, hola Santi Qué suerte que llegaste Porque tengo que hablar con vos y algo muy importante Mirá que casualidad Yo también tengo que hablar con vos Marlena Marta Marta Hola ¿Qué pasa? Está todo mal Está todo, todo mal Mirá, yo no sé cómo seguir con Beto, ¿viste? Pero no te preocupes esto de ser abuelos, ¿entendés? Los roces, iba a pasar eso Los chicos en tu casa Sí, pero... Mucha cosa Yo estoy chocha con los chicos en casa, Marta Estoy chocha Bueno, pero nadie te dice lo contrario Es que la intimidad, Malena La intimidad entre Roberto y vos Sí, la intimidad Pero, ¿viste? A mí se me termina complicando todo al final No sé Estoy con lo de Luciano Con Beto Con papá Tengo la cabeza así ya Ah, sí, solucionó el tema de la hipoteca Que te quería preguntar eso ¿Cómo sabés vos lo de la hipoteca? Lo escuché por ahí Estaba... Marta ¿Cómo que lo escuchaste por ahí? Alguien te lo dijo ¿Cómo que lo escuchaste por ahí? Sí Diego Estábamos hablando y se dio ¿Hablando? Se dio ¿Y qué tenías vos que hablar con Diego? No Ay, pobre Mirá, se conoce que él está muy solo Y no tiene con quién hablar Entonces... Pero, ¿cómo no va a estar solo si ese chico siempre trae problemas? Marta A la gente no le gusta acercarse a alguien así, ¿viste? Por eso está solo O sea, es injusta, ¿eh? Marta ¿Pero vos de qué lado estás? ¿Lo querés ayudar a Diego o me querés ayudar a mí? Jime ¿Me venías a ver? No, lo vine a ver a él Ah Ah, está bien ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque lo tenía que ver Sí, digo, pero qué onda Temas personales, temas particulares, temas familiares, temas sociales Vos lo dijiste Temas personales Privados No, si lo dije personales, pero privados Me da la sensación como que no es nada que me... Viste, que me importe a mí Exactamente, exactamente, adivinaste Ah, bueno, está bien Seguí haciendo la tuya, como siempre Ah, bueno, muchas gracias por darme permiso Si no, no sé qué hubiera hecho Sí, bueno, como siempre, está bien, de nada Chau Sí, chau No andes al ascensor, tenés que bajar por la escalera Ay, qué pena Privado, privado, te voy a dar privado Qué pelotudo que soy, che Bueno, bueno No te eches toda la culpa Ya está hecho, ya está hecho Decime, Diego No habrá otra posibilidad No, Catita, qué va a haber Si además el tipo está súper cubierto Vos te crees que masticabil, lo loco, es inteligente, viste No, está todo firmado Y si no aparece la plata, que no va a aparecer Por otro lado, mucha plata Que lo parió O sea, a mi edad en la calle Viejo ¿La podés cortar con eso? Ya te dije, en la calle no te vas a quedar Claro Además, además está mi departamento Yo hablo con los inquilinos y vamos para allá No, no es una solución justa, Catalina Terminá con eso No es una solución Además, esa plata La vamos a necesitar para el comer Pero ya está hablado de eso Si está en mi casa, viejo Ay, viejito, por Dios Yo te agradezco de alma, hijo Pero no quiero ser una carga para mis hijos No es por vos Por mí Entendeme Mi dignidad Ya voy a salir ¿Sabes qué? Sí Sí Sí, estoy enterado yo de ese cheque, claro Bueno, pero hay saldo, ¿no? ¿Y entonces qué problema es? No, no Ah, está bien, párelo Sí, sí, claro Párelo, párelo No, ni... Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego Chau, chau Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Con quién hablabas, mi cielo? Con el banco ¿Con el banco? ¿Por qué? ¿Algún problema? Ah, burocracia Ah Para el padre, largué un cheque medio salado Y eso se llaman para asegurarse Ah, claro, no Me parece muy bien, ¿no? ¿No es cierto? Claro, sí, sí ¿Y el cheque, para qué era? Para el abogado Ah Estuvo Jimena Sí ¿Y sabés qué? Está celosa de Mariela ¿No te parece genial? No No, ¿a vos qué te importa? ¿Cómo que me importa? Me importa ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque lo decís de una manera Que parece que siguieras enganchado con ella Bueno, mamá Un poco puede ser Que evidentemente a ella también le pasa lo mismo ¿No es cierto? Mamita Nuestro amor fue muy intenso Muy grande Mucho tiempo Es lógico que Y acuérdate, yo con el tiempo voy a lograr Que sea lo que fue antes nuestro amor Es más Mucho mejor ¿Cómo va, Marta? Bien, ¿y vos? Todo bien ¿Bien? ¿Tendrías a lo del viejo? No, vengo a hacer unos trámites acá a la vuelta Ah, ¿estás ocupada? No, un poquito Un poco ¿Todo bien? Bueno, un poco complicado, ¿no? ¿Y qué? Eh, yo quisiera hablar con vos Bueno, vamos a casa Nos tomamos unos mates Charlamos tranquilos No, no, no A tu casa prefiero que no Porque voy a tu casa Y finalmente no No terminamos hablando No, a tu casa no Nosotros siempre terminamos hablando Lo que pasa es que a veces me autorizás a hacer cosas Que no tienen nada que ver con hablar Y no es claro No me acuse de cosas que no hago Marta, por favor Si me encanta verte Escucha Además, ¿sabés que me están pasando algunas cosas? Sí, sí Eh, a mí también ¿Sí? Sí ¿Será posible este tipo? Que siempre se va a tener que meter con las cosas que tienen que ver conmigo, che Qué bárbaro Disculpame, Chini Ya sé que no fue la mejor forma de entrar Pero, ¿qué querés que hiciera? Lo vi en pijamas en tu casa a esa hora de la mañana Me puse como loco Pero siempre encontrás una razón para estar sacado, vos No, siempre no Perdoname, fue un ataque de celo Lo vi ahí, viste, con todo lo que se está pasando Vos me entendés, ¿no? Estoy harta de entender, Santiago Siempre con la misma cantinela Ya tuve un enfermo en mi vida No quiero otro enfermo en mi vida Tenés razón, perdoname, te prometí que iba a cambiar y voy a cambiar, perdoname Yo no quiero que cambies Yo no quiero que cambies, quiero que terminemos y que desaparezcas, por favor Si no me hables así, por favor Si vos me dejás, yo me muero, yo no puedo vivir sin vos Ay, Santiago, yo no voy a entrar en tu juego, ¿eh? Yo te amo, Chini, qué juego ¿Vos sabés que yo no te creo? Y lo lamento Yo no creo que tu amor sea tan intenso y tan verdadero Mirá, si querés descargar tus nervios, búscate a otra, querido Por favor, vení a hablar en el Chini No, no quiero hablar ¿Qué haces acá? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces vos acá? Tómatela, tómatela Te estuve esperando toda la mañana, ¿por qué tardaste tanto en salir? Bajá el tonito, ¿qué te tengo que dar explicaciones a vos? Correte de acá, salí de mi vida, carajo No me podés hacer esto, Ricky, después de tantos años Sacame el hogar de encima, tómatela No me hagas engranar porque te voy a matar, ¿eh? No estoy dispuesto a renunciar a vos No después de todo lo que vivimos juntos ¿Qué? ¿Qué vivimos juntos, pedazo de boludo? ¿Qué vivimos, pedazo de punto? ¿De qué carajo te has hablado? Entonces elegí, jugate de una buena vez ¿Qué? O Chini, o yo